Vamos a hacer un pequeño resumen y ahora ya también ponemos la reacción de nuestro Mauricio Pelegrino, ya que hemos tenido en el campo al bueno de Hilde y nos ha mandado un vídeo a pie de campo hablando directamente de sus sensaciones, de sus impresiones del partido. El partido comenzaba con el mismo once del partido del Atlético de Madrid, porque habíamos hablado, yo creo que era previsible, que era lógico que jugaran los mismos. Y nada, es verdad que la Real ha empezado más a enchufar, las primeras ocasiones han sido de ello y se le veía bastante más cómodo y se estaba jugando más a lo que quería la Real. Tampoco hubo ocasiones muy claras, pero sí que por posición, por posesión y por empuje parecía que el gol estaba más cerca de la Real que nuestro, el que más o menos estaba capeando el temporal intentaba tener un pelín más de balón, pero no conseguía pues dar más de tres pases seguidos. Tenía pues un centro del campo más impreciso, no hemos estado pues tanta clarividencia con el balón. Poco a poco el partido fue avanzando y precisamente llega una primera ocasión del Cádiz y prácticamente justo después de esa primera ocasión, pues en un córner, un córner que se bota porque pues Oyarzabal falla, vamos, no falla sino Conan, mejor dicho, desbarata una ocasión bastante clara de Oyarzabal. En ese córner hay un fallo de concentración bestial, es un gol, bueno yo creo que todos lo habéis visto, ¿no? Pero es un gol bastante parecido al que el Liverpool le marca al Barça en el famoso partido ese de la remontada. Está todo el mundo pescando y Conan en lugar de empujar, en lugar de gritar, Conan directamente va como loco por Oyarzabal, sale de su posición y Oyarzabal pues de un taconazo se la pasa a Miquel Merino y Miquel Merino hace el 1-0. El gol nos sentó bastante mal, estuvimos cinco minutos, una cosa así de zozobra, pero como suele pasar cuando nos ponemos perdiendo, cuando estamos llegando al descanso vienen nuestros mejores minutos. Y justo al borde del descanso tuvimos un par de ocasiones muy claras, sobre todo hay una de una chilena de Osu que no puede rematar de cabeza por muy pocos Juanmi y después justo la última jugada de la primera parte también Juanmi tiene una bastante clara que no define, que no se sabe lo que hace y nada. Y llegamos al descanso. Hay que destacar también que me lo he saltado que como en el minuto 35 más o menos se lesionó Masi. Masi pidió el cambio, como hemos escuchado en rueda de prensa y salió Chris Ramos. Parece que es una contractura, parece que no va a ser nada serio, pero bueno, pues una gran putada porque ahora que estábamos viendo una versión medianamente decente de Masi, pues se lesiona y nada, salió Chris Ramos. La segunda parte, la Real sale un poco más decidida a definir el partido, en el descanso pues hace un cambio que retira Javi Galán y engancha unos cuantos córners de manera consecutiva que no dan su fruto y justo antes del segundo gol hay una jugada que es una locura, que es ese... Es que a nosotros, de verdad, yo no quiero ser llorón porque hoy nos hemos perdido por el árbitro pero es que hay cosas que desquicien. Es decir, te dicen que los árbitros no entran para quitar amarillas, que yo nunca había visto. Pues hoy he visto que al Cádiz, pues en contra, por supuesto, le han quitado una amarilla al defensa, al central porque es verdad que estaban fuera de juego Chris Ramos, pero al margen de que estuvieran fuera de juego es juego brusco porque es que le endiña, le hace una corbata en el cuello. Es decir, el otro día, por ejemplo, Christensen también hay una acción que es amarilla en el Barça contra el Nápoles, pero da igual. Es decir, se anuló por fuera de juego pero le había pegado un bimbazo a uno y la amarilla se mantuvo, pues está igual. Es decir, al margen de que intente frenar de lo que quiera, que era roja y la había sacado amarilla, pues cogen y la amarilla se la quitan. Es una cosa espectacular. Y justo después de esa jugada, pues Zakarian, que acababa de salir, llevaba un minuto en el campo, hizo el 2-0 en una jugada por la banda, que también nos pillan a todo el mundo cagando y después Zakarian remata solo en un fallo de marca espectacular. Y nada, pues 2-0. Ya después de eso, pues el Cádiz ya no ha competido, como es lógico también. Y bueno, yo lo que me ha echado de menos también es que el primer cambio del Cádiz sin contar con el lesionado llega en el minuto 82. Los cambios son en el 82 y en el 86 y son Lucas Pires por Javier Hernández, hombre por hombre, Darwin Machi por Robert Navarro, hombre por hombre, y en el 86 Brian Ocampo por Rubén Sobrino, hombre por hombre, y Sergi Guardiola por Juanmi, hombre por hombre. Yo qué queréis que os diga, yo veo bien que Pellegrino tenga un esquema, que haya encontrado una solidez, que haya encontrado muchas cosas, pero yo creo que hay que menear un poco el arbolito, ¿sabes? Es mi opinión, ¿sabes? Y bueno, pues no sé, los cambios llegaron tarde y mal. Es verdad que el equipo ya estaba caído, pero se podría haber intentado hacer algo más, no sé. Es mi opinión. Pero bueno, ahora vamos a profundizar en el partido, vamos a ir parando, pues vamos a ir viendo todo lo que ha dado el partido, analizándolo todo. Voy a poner una cosa, vamos a poner, si os parece, no sé por qué se ve esto aquí, aquí se ve una botella, que si os parece, voy a poner el resumen que nos ha mandado nuestro querido Hilde, y vamos a comentar también sobre este resumen de Hilde, que lo ha vivido allí in situ. Vamos a ver, lo ponemos por aquí. Ahí tenéis al bueno de Hilde en las gradas del Real Arena. Bueno, pues nada, aquí estamos, en el Real Arena, aquí en su selección, el Cádiz desgraciadamente ha vuelto a perder, ha vuelto otra vez a volver a sufrir por el lodo. Es una lástima, porque la verdad es que la primera parte ha estado bien, y a partir de esa jugada de concentración foral del Cádiz y la defensa, yo creo que el Cádiz se ha desconectado un poco del partido, y yo creo que la puntilla ha sido esa jugada de VAR, que todo el mundo pensábamos que iba a ser una roja para la defensa de la Real, y resulta que ha anulado la jugada. Entonces yo creo que eso ha terminado de sacar a los jugadores, y está claro que hemos vuelto a sufrir el síndrome de la mandíbula de Cristal, que en cuanto que te hacen un poquito, el Cádiz se viene abajo y hoy ha vuelto a suceder. Hace falta encomendarse al próximo partido contra el Granada, y nada, chavales, una lástima. El día está aquí, de esto, pero esto es el Cádiz, chavales. Pero bueno, al final, bien, el ambiente es muy guapo, es una maravilla, y a seguir sufriendo y a seguir creando que aún estamos en la lucha. Vamos, Waltrapa, que se sigue poniendo. Joder. Es verdad, perdóname, que he estado muteado. Que yo entiendo que sí, que estáis mosqueados, que lo que queráis, pero yo creo que el único culpable no es Leberman, ni es el máximo culpable del partido de hoy. Sí, ojo, porque vale, que es una cagada que se vaya en el córner. A mí me parece una gran cagada que se vaya en el córner, pero que la cagada viene porque todos los jugadores están pescando, todos, absolutamente todos. Y hoy Conan ha sacado cuatro manos espectaculares. Hay dos paradas que son dos auténticos paradones. Es decir, yo entiendo que sí, que en el gol tiene su parte, en el primer gol tiene su parte de culpa. Por supuesto, una parte grande, sí. Yo ya he dicho que yo no entiendo que eso es lo típico, que el portero tiene que coger a un central o al lateral o al primero que pase por ahí y darle un mimbazo y mandarlo contra eso, ¿vale? Pero de ahí a que sea el gran culpable y que, por ejemplo, lo de Vallecas, pues sí, lo de Vallecas, sí me pareció más clamoroso y más responsabilidad de él. Pero lo de hoy, yo no creo que sea. Yo creo que hoy, hombre, está el bueno de Pepe Ortega. ¿Qué pasa, Pepito? ¿Cómo está aquello? Que lo de hoy hay jugadores mucho más culpables. Lo del Cádiz con los laterales es sangrante. Y además, la banda derecha, la consigna yo creo que era clarísima. Tú ves el partido y nada más comenzar el RAC4 consecutiva por la banda derecha. Porque yo creo que tenían claro que ahí, pues, tenían un filón. Y en la banda izquierda también, porque hoy Javi no ha estado especialmente errático, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. Pero, pero bueno, para mí lo de los problemas, lo de los laterales es un problema, pero un problemón, no un problema, un problemón, ¿sabes? Y que ahora mismo no tiene solución. El lateral izquierdo, bueno, podemos intentar al final tirar de Lucas, de Lucas Pires, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno. Pero es que por la otra banda, al final, pues, Zaldúa no hay tutía. ¿Sabes? Es que Zaldúa ha estado sin convocar por problemas musculares. Entonces, pues, no sé, tío. La verdad que lo de los laterales es un problemón. Ahora que parece que el centro de defensa más o menos ha afianzado, pues, las bandas siguen, siguen sin, sin ver, sin verse un poco de futuro. Por eso también, pues, está jugando Rubén Sobrino. Rubén Sobrino, si os fijáis, pues, su labor es básicamente abrochar y ayudar por la banda derecha. Yo creo que si el lateral derecho fuera mucho más fiable, si el lateral derecho, pues, estuviera rindiendo a otro nivel, pues, probablemente, Pellegrino se plantearía meter a dos extremos extremos, ¿sabes? A dos interiores, mejor dicho, extremos. Dos jugadores más atacantes. Pero ahora mismo, viendo el boquetón que tiene por la derecha, si tú metes por ahí a Darwin Mach y a meter a, no sé, a, yo qué sé, metas al que meta, que sea más ofensivo, pues, fíjate la que se puede liar por ahí con... Y lo del 5-3-2 es una opción. Pero, yo qué sé. Al final, pues, yo he entendido que hoy haya apostado por el mismo esquema que el otro día, la verdad. Pero, bueno, los cambios super mega tarde totalmente, totalmente. Voy a buscar aquí en tiempo real las impresiones de los jugadores. Vamos a ver las reacciones. ¿Quién ha hablado? ¿Quién no ha hablado? Vamos a ver. Vamos a buscar aquí la página del Cádiz. Bien ha hablado. Sobrino, Chus y Robert Navarro en el campo. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo... Ponemos, si queréis, primero a Robert por aquí. Vamos a ver. Vale. No, la verdad que yo estoy flipando mucho allí con la gente. Es una locura que, aunque las cosas no salgan, siempre son mensajes positivos, siempre intentan de animar, siempre están ahí. Bueno, siempre lo sentimos, ¿no? Siempre que estamos ahí en casa o cuando vienen y se desplazan, agradecido. Yo, personalmente, es una locura. Estoy muy agradecido el cariño que me dan, tanto a mí como a todo el equipo. Y creo que es un placer, ¿no? Que estén ahí apoyando cada día. Sí, Ferru. Ese dio. Están siendo las palabras de Eras, Adazón. Y aquí tenemos a Víctor Chu. Vamos a ver qué ha dicho Víctor Chu. Vamos a entrar por aquí. Lo voy a cuadrar un poquito. El siguiente vídeo también es de la página web oficial del Cádiz. Lo ponemos por aquí, lo centramos un poquito y ampliamos por aquí. Vale. Pues ya lo tenemos por aquí. Aquí tenéis a Chu. Pues grande el plano. ¿Cómo le pone el Cádiz? Yo no... ¿Me puede dar play o qué? Pues ahora que lo he cuadrado, no tiene play. Bueno, pues vamos a escuchar, aunque sea la miniatura. Vamos a ver. Sí, como tú dices, los pequeños detalles al final marcan mucho en partidos contra equipos tan grandes. Y bueno, no podemos conceder el primer gol que ha sido falta de concentración. Porque además ya estábamos avisados y no nos podemos permitir esos lujos. Y luego yo creo que lo hemos dado todo para conseguir el empate. Y el segundo gol sí que nos ha dejado muy tocados. Ya, ¿qué dice Rubén? Sí, yo creo que eso. Lo he dicho antes. Creo que hemos estado en el partido hasta antes de ese gol. Incluso con el 1-0 yo creo que hemos tenido dos, tres más o menos claras. Y bueno, creo que incluso hasta con el 1-0 estábamos ahí. El equipo creo que estaba con fe. Y ya en ese 2-0 pues sí que ellos creo que juegan bien. Es un equipo que como tiene la posición, al final creo que te somete mucho y nos ha costado mucho. Sí, yo creo que eso lo he dicho antes. Las impresiones de Rubén, sobrino. Bueno, ¿qué te ha parecido la pareja de centrales? Pues a mí me ha gustado. Me ha parecido... Tampoco es que haya sido un partido para tirar cohetes. Pero bueno, creo que Osu se le ven cosas que para mí sorprenden. Para el poco tiempo que llevan en Cádiz. Yo honestamente no sé... No tengo yo y... Hombre, ya está ir en el hotelito. Bien, ir amiendo las heridas. Bien, ir de pichas. Hoy no sé quién ha sido el mejor del Cádiz. Si me tuviera que quedar con alguno, me quedaría incluso a pesar del error con Conan. Me quedaría con Robert. Que de nuevo ha sido el único que ha aportado cosas diferentes. Y bueno, pues... No sé, con quién más me quedaría. Pero... Porque hoy, por ejemplo, One Me ha estado bastante más falloso, más impreciso que en el partido anterior. Ha acabado desfondado. Rubén Sobrino, sí que la primera parte, por ejemplo, estuvo bien. La verdad, ha estado bastante participativo. Y ha estado, pues... Pues... Bastante voluntarioso, al menos. Mira, Ferru, que pregúntalo del tema del Mirandilla. Si subiríamos alguno. Yo, honestamente, no tengo el suficiente conocimiento. No veo tantos partidos en Mirandilla como para decirte si subiría alguien o no. A mí la gestión que se está haciendo del segundo equipo del Cádiz me parece una auténtica vergüenza. Porque al final, pues, hace mucho tiempo que no tenemos un jugador que suba del Mirandilla y sea importante. Rubén, pero Rubén ya se le fichó con una edad. Es verdad que estuvo una temporada en el Mirandilla y demás. Pero, bueno, yo qué sé. Lo que está claro, que jugándote la vida como te la estás jugando... Que jugándote la vida como te la estás jugando no te pueden marcar un gol como el primero, tío. Te pueden marcar goles porque ellos son mejores. Porque es verdad que ellos son mucho mejores que nosotros. Te pueden, no sé, te pueden pasar 20.000 cosas. Pero por intensidad, a mí es lo que me mosquea de este tipo de situaciones, tío. Cuando te estás jugando la vida, se tiene que notar que te estás jugando la vida. El otro día lo hablábamos que Simeone, en rueda de prensa, lo dijo claro. Dijo, hoy se ha visto que hay un equipo que se está jugando la vida. Que se está jugando la permanencia. Y, bueno, pues hoy no se ha visto eso. Porque es que ese fallo de... Además, Víctor Chubo acaba de decir en las declaraciones que hemos puesto que estaban ya avisados que esto podía pasar. ¿Sabes? Y no ha pasado. Hombre, Killo8 está por ahí. ¿Qué tal? Me ha dicho Ilde que ha estado con él. Estamos de vuelta otra vez mismo ellos con toda la partida. Y a lo mejor que salga del partido haber conocido a Ilde. Si, señor, me lo han dado antes, tío. Qué grande. La clave de la salvación está en casa. Así que a ganar el siguiente, hombre. Está claro que el próximo partido sí que es vencer o morir. Es decir, ahí sí que no hay tutía. Si no ganamos el próximo partido, por mucho que haya opciones matemáticas, por mucho que queramos vender, pues, otra cosa, el siguiente partido hay que ganarlo como sea. Pero como sea es como sea. Así que si queréis, mirad, vamos a compartir por aquí los partidos que le quedan al Cádiz. El próximo partido contra Granada es básico. Y el partido del Barça, ojo con este partido del Barça, que, bueno, por cierto, ya la han puesto ahora, el sábado a las 9. Y este partido cuadra en medio de la eliminatoria del Barça contra el PSG. Es decir, una magnífica noticia. Una magnífica noticia. Ojalá que el partido, vamos, el partido, obviamente, el de la ida va a ser un partido duro. Que haya opciones para el partido de vuelta. Que el Barça no pierda 7-0 en el Parque de los Príncipes. Y que haya que rotar jugadores. Entonces, pues, bueno. Son dos partidos en casa. Que a ver si conseguimos. Esto hay que ganarlo como sea. Y este partido a lo mejor sacarle un puntito. Y, bueno, pues ya después, los partidos de casa son vitales. Es decir, tenemos en casa Granada, Barcelona, Mallorca, Getafe y Las Palmas. Después vamos a jugar seguramente contra un Sevilla que no se juegue nada. El Pijuan. Contra un Almería que no se va a jugar nada. El Madrid, vos no hablas del Madrid, pero el Madrid, siempre el Madrid. Se va a estar jugando por sentencia a la Liga. Y el Girona que se está jugando a la Champions. Entonces, está claro que la ecuación de la permanencia pasa por estos 3, 4, 5 partidos en casa. Que son 15 puntos. Obviamente, no digo sacando esos 15 puntos. Pero sacando al menos 12. Pero claro, hay que sacar 12. Son las cuentas. Es así. Está claro que hay que levantarse. El partido de hoy, para mí, ha sido duro. Ha sido jodido. Porque, bueno, pues estábamos todos. Habíamos recuperado la ilusión. Esa ilusión que nos había costado tanto. Volver a engancharnos al tren. Vamos, yo el primero de la permanencia. De poder pensar que podíamos conseguir algo en el Real de Arena. Pues nos han despertado. Yo, desde luego, ya digo. La temporada este año de Iza. Y yo a Iza el año pasado lo defendí a capa y espada. Y en un Guado que cuando se vaya del Cádiz habrá que recordarlo. No por esta temporada nefasta. Sino por ser uno de los artífices del ascenso. Y por muchas cosas. Y por las dos primeras temporadas que ha dado Iza en primera. O por las tres temporadas que ha dado Iza en primera que han sido espectaculares. Pero la temporada este año de Iza está siendo, pero vamos. Pero calamitosa. El año pasado hubo muchos partidos que nos salvamos gracias a Iza. Yo recuerdo el partido contra el Betis que saca ese balón debajo de la línea. No sé si os acordáis. Muchos partidos. Los que Iza era de loco, de loco. Los partidos que hacía, cómo se entregaba, cómo iba, como todo. Pero esta temporada es que no hay un solo partido digno, decente de Iza, tío. Es que no da una. Es que no da una, tío. Es que no da una. Vamos a ver qué pone nuestra amiga Diosa Cádiz. Pues ha habido movida la salida del Cádiz. Incluso Pelegrino mandando a callar a un cadista. Este ha puesto falismo. No sé. Ilde no se ha enterado de nada. Porque si no, Ilde no lo hubiera dicho. Y por los grupos de Guasa no ha puesto nada. Además ya está en el OTA. Y que este ha terminado el partido ese ido del tirón. Aparte de las carencias que tengan, no está centrada en el juego. Pues no sé. No sé. No sé. Defiende al caray y va de camino. Ya, caray. Yo no creo que vaya de camino de nada. Es decir, está teniendo unos partidos más flojos. Pero el caray no está teniendo actuaciones desastrosas. Es decir, sí que ha tenido hoy un pase. Que ha sido para coger y para cortarle un pie. Para cortarle las piernas. Pero no creo que tenga unas actuaciones en global tan extremadamente desastrosas. Como las que tiene Iza. Ni de lejos. Pero ni de lejos. Mira, ahí está Ilde. Dice, yo no me he enterado de nada. Es más, ha habido buen rollo intercambio de bufanda con aficionados de la Real. Yo creo que el tuidefalismo se refiere a aficionados del Cádiz. Con jugadores o con algo del Cádiz. Creo que va por ahí. No sé. No soy. No sé. No te sé decir. Pero, pero. Alcará está muy cansado físicamente. Alcará se le ve que no está bien físicamente. Al final, la primera lo que tiene es que tienes que estar al 100% físicamente. Entonces, pues, bueno. Alcará se le ha aplaudido hoy desde la grada visitante al acabar partido. Sí, hombre. Yo no creo que haya habido ningún problema con la... Con la... Yo no creo que haya habido ningún problema con la afición de la Real. No. No. Porque siempre hay muy buen rollo con ello. Yo he entendido más el tuit por ese lado. Hombre, Alejandro D.P. acaba de suscribirse con Prime. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué grande. El primer mes que se suscribe. Mira. Que sepáis que lo tengo por aquí preparado. Que estamos sorteando. Vamos a sortear esta maravilla. Esta camiseta conmemorativa. Del ascenso del Cádiz a primera división. Ahí lo dejo. Del año. Pues precisamente el año de esta camiseta. Al año antes de esta camiseta. Del año de espárrago. El famoso gol de Oli. Y la vamos a sortear el día 31 de marzo. De enero. Es decir. De marzo entre todos los suscriptores. Solo por ser suscriptores. Pues ya sabéis. Participáis en el sorteo. A ver a quién le toca. A ver si hay suerte y no le vuelve a tocar al cabrón de hoy. Pero bueno. Y por otra parte también. Quedan las últimas, últimas, últimas entradas. Para el directo. Del día 6 de abril. A las 8 de la tarde en Serendipia. Ya sabéis. El que esté interesado. Que mande un privado. A Twitter. Por Twitter. O que nos mande un susurro. Al canal. Con su nombre. Y con su correo electrónico. Para poder enviarle la invitación. Así que ya sabéis. La promoción. Ya hemos salido de eso. Sabéis que. Que estamos este mes bastante. Jaleosos. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner van este. Aquí arriba. Takatán. Así que nada. Muchas gracias. Ocampo. Ovilación. Ocampo. Ya hablamos que. Ocampo está mal mentalmente. Y bueno. Pues ha salido 5 minutos. Y es que el chaval. Al final. Las ve. No. Yo creo que no. No se entera. De por donde les vienen. Tú lo ves en el campo. El hombre. Y. Y yo. Complicado. Complicado. No está. Y al final. Cuando no estás. Cuando no. Cuando no estás. En algo. En la vida. Se te nota un montón. Más en primera. Y más. Pues eso. Que tienes que estar. Con todos los sentidos puestos. Físicamente. Deportivamente. Yo que sé. La verdad. El chaval no está. Así que. Mira. Zama. Que está allí. Ha puesto. Mira. Vamos a poner. Compartir pantalla. Del tema que. Que estabais hablando. A ver. Ha puesto. Se marcha. El autobús. Del Cádiz. Los jugadores. Y el cuerpo técnico. Estaban ya subidos al vehículo. Y no se han parado con nadie. Previamente. Ha habido un encontronazo. Entre algunos aficionados. Y parte del staff. Ahí. Ahí lo. Lo había escuchado. Si. Está en la prelista. Igual que. También está en la prelista. Masi. Igual se mantiene. El mismo once. Para Granada. Solo cambia Baiza. Por Zaldúa. Para el partido de Granada. Todavía queda un montón. Tío. Entonces. Pues. Quedando tantísimo tiempo. Como queda. No sabemos. Cómo van a recuperar. Los jugadores. Si va a haber algún lesionado. Si va. Pronto. Si va a haber algún cambio. De esquema. Yo creo que a lo mejor. Pues. Teniendo dos semanas. Para trabajarlo. Puede ser que. Incluso. Tire por los tres centrales. Así que. Cómo está el Uruguay. Para que Ocampo y Masi. Estén en la prelista. No veo tweak. Nuevo seguidor. Waltrapa. Muchas gracias. Sí señor. Soto Grado no es el mismo. Que tampoco expulsar Ramos. Por la agresión. No me acuerdo. Tío. De eso la verdad. Puede ser. Pero no. No me acuerdo. La verdad que ha sido. Ha sido de loco. Ha sido de loco. Nandy Ruño. Chaepete. Vamos a ver que ha puesto Nandy Ruño. Hombre. Está aquí Abraham. Hola familia linda. Paso por aquí a saludar. Y a decir dos cositas. No perdamos la fe en este equipo. Y como dije. En algún directo anterior. Necesitamos tener mesura. Luego de los partidos. Buenos que tengamos. Para así poder afrontar los siguientes. Con toda la humildad necesaria. Os quiero un montón. Qué grande eres. Vixe. ¿Sigue por Chicago? ¿Qué? La escribí desde Chicago. En el bueno de Abraham. Tranquillo. Qué cosa más grande. Dice. A mí no me estaba disgustando. El árbitro hasta ese momento. Estaba dejando jugar. Y no pitaba. Por cualquier rocecito. ¿Crees que el Madrid pasa a semifinales? ¿Tú crees que es con la que yo tengo en los hartos? Estoy para pensar en el Madrid. Vamos. Si me pregunta. Te respondo. Espero que no. ¿Alguien sabe algo de Luis Hernández? Porque a Fede se le ha visto. Y a Roger. Pero Luis Hernández todo una incógnita. Mira. Te voy a contar una cosa exclusiva. Nandi. Esta tarde he estado con Fede. Lo he visto. Y he estado charlando con él. Porque además a Fede lo conozco. Y vamos. Lo conozco. Pero que tengo relación. Los saludos. Y le he preguntado. Y está bien. ¿Está andando ya sin muletas? Me dijo que estaba mejor. Porque ahora el primer mes y medio era un coñazo. Porque tenía que ir andando con muletas y demás. Pero que ya te digo. Iba andando. Iba tan tranquilo con su pareja y eso. Y que ya por lo menos. Pues eso. Y trabajando poco a poco. Y mejorando. Y que nada. Que todavía le quedan seis meses por delante. Así que. Ya te digo. Fede es muy buen tío. Fede es un chaval que es muy buena gente. Y nada. Y eso. Ya tenéis información. Información de servicio. Y de Luis ni idea. De Luis Hernández. Yo la verdad. No tengo ni la más remota idea. Ahí sigue. Qué grande. Mañana parte hacia Puerto Rico a encontrarme a Antonio. Hostia. Qué bueno. Qué grande. Sí señor. Buen viaje. Buena travesía. Qué grande. Vamos. Ya un poquito de agua. Hilde. ¿Tú que te vuelves mañana? Directamente para Valencia. O que ya aproveche. Te queda hasta el domingo. Vamos a buscar por aquí. Mientras hablo con vosotros. Más reflexiones. Más declaraciones. Más. A ver si alguien más ha hablado. Que por cierto. Se ha hecho oficia que Robert Navarra. Entra a la convocatoria de la Sub-21. No. Tiene cojones también que la Real no ganaba un partido en casa desde noviembre. Me cago en la puta. Hombre. Te pego. Me pego unos cuantos días comiendo pincho. Uy. Se va el lunes. Qué bueno ir de picha. Qué envidia. Cojones. Sí señor. Llegate a Panamá y nos vemos en directo. Qué grande. Pelegrino bastante cabreado con la jugada de Cris Ramos. Como hemos hablado antes. A ver si queréis profundizamos. A mí lo de los cambios me ha parecido. Es perpéntico tío. A mí. Con un K de equivado cero. Con un partido que ya se veía. Que estábamos. En la lona no. Estábamos más para abajo todavía. No mover el equipo. No hacer cambios. Y cuando haces cambios. Hacer hombre por hombre. A mí me ha parecido. A mí me ha parecido incomprensible. Pero incomprensible. Es decir. No es lógico. Que. Yo no te digo ya que con el 1-0 no intente nada. Que yo ya con el 1-0 hubiera meneado antes. Algo. Pero con el 2-0. Y además tío. Cambios tan hombre por hombre. Que es que quita a Robert. Que es verdad que Robert estaba reventado. Y pide prácticamente el cambio. En la última jugada. Para meter a. A Machi tío. Que yo cojones. A un cambio antes. Aunque sea Rubén Sobrino por Machi. Por intentar buscar un extremo más ofensivo. Yo que sé. Busca algo. Haz variantes. Cambia el dibujo. Intenta. No sé tío. Es que. Yo estoy harto de que el K de tenga entrenadores. Que no propongan absolutamente ninguna variante tío. Que cuando hagan cambio. Todo es. Venga. Un central por otro central. Un medio centro por otro medio centro. Que yo intenta improvisar. A un poco de lectura del partido. Guillo. ¿Sabes? Entonces. Lo entiendo guillo. Es que no lo entiendo. Es que. Yo que sé. No sé. No. Es como lo que ya comenté en su día del partido del rayo. Que me parece que era un partido de una situación límite totalmente. Límite. Y no se afrontaba como tal. Pues hoy. No te digo que haya sido tan extremadamente límite como el partido del rayo. Que sí me parecía. Porque además ese partido era un duelo de. Al final de poder a poder. De dos equipos que. Cuyo objetivo es la permanencia. Pero guillo. Hay que intentar algo tío. Hay que intentar pues. Pues menear un poco largo tío. No sé. Pero bueno. Así que ya digo. A mí lo que menos me está gustando de. De. De pelegrino. En su estancia en el Cádiz. Es eso. Es la lectura de. De los partidos. Que me parece que no. No. No hay. No existe. ¿Sabes? Son cambios. Que prácticamente son cambios de la NBA. ¿Sabes? Que en la NBA. Los. Los equipos tienen prácticamente acordados. En el minuto en el que sale cada jugador. ¿Sabes? Hay una ronda de cambio en el minuto 6. Otra en el minuto 9. Después vuelve este en el 3 del segundo cuarto. Pues tú igual. Es decir. En el minuto 80. Va a ser el primer cambio. Pase lo que pase. Va a ser un tío por otro tío. No. No entiendo. Pero bueno. Y nada. Pues después de esto. Hay que sufrir todo el fin de semana. Viendo la jornada. Porque la gran putada. De que el Cádiz juegue el viernes. Y pierda. Es que después. Nos tenemos que comer. Toda la jornada entera. Todo el fin de semana entero. De partidos. Y sufrir como cabrones. Con los partidos de los rivales directos del Cádiz. Entonces la jornada. Mira. Os digo los horarios. Mañana. A las 2 de la tarde. De mayor que a Granada. A las 4 y cuarto. Osasuna. Real Madrid. A las 6 y media. Getafe y Girona. Y a las 9. Atleti a la vez. Y ya el domingo. Sevilla. Celta de Vigo. A las 2 de la tarde. Ya ves. A las 4 y cuarto. Villarreal Valencia. A las 4 y cuarto también. Las Palmas Almería. A las 6 y media. Rayo. Betis. Y a las 9. Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Así que la jornada pues. Como he dicho. Cuando el Cádiz no gana. Es una. Es una putada. Es un auténtico viacruci. Es todo cuesta arriba. Y. Es que lo de hoy tío. La sensación es. No sé tío. Yo es que no estoy ni enfadado. La verdad. Yo no sé si vosotros. Pues tenéis la misma sensación. Es como una sensación de. De lamento. Yo que sé. Me han despertado del sueño. Ahora que nos habíamos vuelto a ilusionar. Pues. De momento no hemos fallado la quiniela. Y eso ya es algo. Efectivamente. Hasta ahora es lo único positivo del viernes. Que no hemos fallado. Por cierto he echado la quiniela. La quiniela está echada. Así que. A ver si estamos nada. Que empieza como el puto culo. Pues el domingo estamos todo el mundo. En la fuente. Porque somos ricos. Y que. Así que pues. Quién sabe. Quién sabe. Quién sabe. Os imagináis. Que. Eso si no. Imagínate que nos tocan un chorro de millones de euros. Y hacemos una cooperativa. Y compramos el Cádiz. Hacemos. En vez de locos por el balón. Yo que sé. Locos por Magiquito. ¿Sabes? Y ponemos. Cambiamos el escudo del Cádiz. En vez de Hércules en medio. Ponemos el Magiquito. Y nos llevamos el Cádiz para nosotros. Dice. Hilde. Lo de siempre. Hay que digerir esto. E ir pensando en el Granada durante la semana. No. Es que ahora hay dos semanas tío. Ahora hay dos semanas. Es que la putada. De todo esto. Y cazóncillo de mascota. Ya ves. Que la putada de todo esto. Es que ahora quedan dos semanas. Hasta el siguiente partido. Y esto podía haber sido. La semana pasada. Que hubiéramos ganado. Y hubiéramos tenido dos semanas de subidón. Ahí. Pensando en el siguiente partido. Pero ahora dos semanas. Comiéndonos esto. Locos por Nandi. Como gana el Celta. Ya ves. Como gana el Celta. No ves. Se va a hacer larga. No me va a hacer esto. El Tourmalet. Se va a hacer. Como gana el Celta. Hombre. Bicha. Abraham ha regalado una suscripción. A Manuel Decay. Que grande Abraham. Quillo. 41 suscripciones. Ha regalado ya. Quillo el cabrón. Que grande eres hermano. Un beso muy grande. Bicha. Que grande eres amigo. Muchísimas gracias. Ya somos. 126 suscriptores. En el canal. Muchas gracias. Esto por aquí. Vale. ¿Qué prefieres que pase en el Mallorca Granada? Pues yo. Que gana el Granada incluso. Que gano que empaten. ¿Sabes? Yo. El Granada. Yo creo que por mucho que ganen. Es que ya están. Para mí están. Reventados. Que obviamente si ganan. Van a venir motivados. Pero vamos. Yo creo que aunque no ganen. Van a venir aquí a darlo todo. ¿Sabes? Y. Y. Al final pues. El Mallorca. Si queremos que haya equipos. Por ahí abajo. Que estén en la pelea. Que se pongan nerviosos y demás. Pues yo creo que tenemos que querer. Que. Que el Mallorca no gane. Gracias. Abraham. Era un ser de luz. ¿Quién tiene peor calendario? Entre el Cádiz, el Celta, el Rayo y el Mallorca. Vamos. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer ese ejercicio. Hoy estoy de ya chatting. Podéis preguntar lo que queráis. Que como estoy solo. El domingo quiero montar una tertulia. Os lo digo ya. Voy a preguntarle al bueno de. De Jomame. Si. Si está disponible. Y voy a intentar. Buscar a alguien más. Y a ver si. Si hacemos. A ver si hacemos. Pues una. Una tertulia. Vamos a poner. Próximos partidos. Partidos. Celta. Aquí. Mira. Vamos a poner. Compartir. Ahí está. Mira. El Celta tiene. Madrid. Que fue la semana pasada. Vale. Pues Sevilla. Rayo. Que este partido es un bastinazo. Que es el partido con el que vuelven. Después. Betis. Las Palmas. Que ya Las Palmas está a la B. Que la B también está en tierra de nadie. Villarreal. Que Villarreal está ahí de aquella manera. Atlético. Que va a estar jugando a la Champions. El Atlético. Que se va a estar jugando a Europa. Granada. Que no se va a estar jugando a nada. Y termina. Con el Valencia. Este es el calendario del Celta. No es un calendario tampoco. Extremadamente difícil. Ahora vamos a ver. El Rayo. Yo creo que todos los equipos van a. Van a estar. Pues más o menos similares. Van a tener partidos muy complicados. Y partidos bastante asequibles. El Rayo va a tener. El Betis. El Celta. Después el Getafe. Osasuna. Villarreal. Almería. Valencia. Granada. Barcelona. Y Atleti. El Rayo lo que tiene. Es que los dos últimos partidos. Pues van a ser. Teóricamente. Contra dos equipos. Que se van a estar jugando. Sus aspiraciones. Sus objetivos. De temporada. Es lo. Es lo. Lo más. Lo más. Y pues. Complicado. Porque después. Pues como hemos hablado. Hay bastantes partidos. Que son. En teoría. Bastante. Ganables. A partir de ahora. Podrán de equipos. Que no se van a jugar. Prácticamente nada. Y. Por último. El Mallorca. Tiene. El Granada. El Valencia. La final de Copa. Ojo con esto. La final de Copa. Después. El Madrid. El Sevilla. El Cádiz. El Atleti. Las Palmas. Osasuna. Almería. Y Mallorca. El final. Del calendario. Del Mallorca. Es bastante asequible. Porque tú piensa. Que a partir de aquí. Las Palmas. Y Osasuna. No me van a estar jugando nada. Almería. Va a estar en segunda. Y el Getafe. No me van a estar jugando nada. Entonces pues. Bueno. Pues. Ya veremos. Ya veremos. Qué pasa. Hombre. El Cádiz. Lo bueno que tiene. En el partido contra el Barça. Ya digo. Es que esto va a estar en mitad. De. De la Champions. Y va a estar pensando. En el partido. De vuelta. Del Paris Saint Germain. A ver. Yo el Mallorca. Dudo que vaya a estar ahí. Hasta el final. Así que prefiero. Que onda más el Granada. Yo creo que ya el Granada. Tío. Más no. El hipodudismo. Es que tú piensas. Que el Granada. Ahora mismo. Mira. La clasificación. El Granada. Tiene 14 puntos. Y el Celta. Tiene 24. Es que. Es que. Son muchos puntos. De diferencia. Son muchos. Muchos puntos. Y ya quedan. Ya no queda nada. Es decir. Después de estado en nada. Es verdad que el Granada. Tiene un partido menos. Pero. Yo que sé. Yo no. No lo veo la verdad. Pero bueno. Es mi opinión. Lo que. Lo que está claro. Es que creo que el peor resultado. Que se puede dar. Es que gana el Mallorca. Para mí. Si empatan. Pues mira. Un punto para cada uno. Es que realmente. Queden como queden. Creo que van a venir aquí. Con esperanza. Porque es lo único. Va a ser la última bala. Que tienen. O sea. Y aparte. Ya nos ganaron. En la ida. Así que yo creo que van a venir. Con eso. Que saben que lo pueden hacer. Y van a venir. Pues con toda su fuerza. Como es lógico. ¿Sabes? Pero bueno. Familia. Yo creo que lo vamos a ir dejando ya. ¿Eh? Si queréis las últimas preguntas. Hoy he hecho un directo bastante cortito. Porque después del partido. Además estoy cansado. Y un día bastante largo. Y quiero hacer el domingo. Ya os digo. Un directo. Con José Mesa. Y con alguien más. Ya hablaré. Ya buscaré. Hacer una tertulia guapa. Para analizar el partido. Para analizar la jornada. A ver cómo quedan todos los resultados. Y el domingo. Y así. Hablaremos. Con conocimiento de causa. Hablaremos. Pues sabiendo. Cómo ha quedado. El Celta. Cómo ha quedado. Todo el mundo. ¿Sabes? Cómo ha quedado. El rayo. Y ya. Pues veremos. Veremos. Pues cómo. Se ha adaptado en nada. Que ahora mismo. Habla. Porque a lo mejor. Estaba aquí. Rasgándole las vestiduras. Y al final. Pues todo sigue igual. Todo el mundo pierde. O a lo mejor. Gana todo el mundo. Así que. Yo qué sé. ¿Sabes? Que. Que eso. Así que nada. Ya. Ya veremos. Pues nada. Chavales. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Y el domingo volvemos. No os preocupéis. Que no os vais a librar de nosotros. Un abrazo chavales. Adiós. Guartrapa. El universo. Amén. ¡Suscríbete al canal!